Amores se van marchando Por las olas del mar Amores los vienen todos Pero quien los sabe cuidar El amor es una barca Los tenemos en el mar Un remo aprieta mis manos El otro lo mueve en azar ¿Quién no escribió un poema? Huyendo de la soledad ¿Quién a los quince años No dejó su cuerpo abrazar? ¿Quién cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo La barca en naufragar? Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar a andar El amor es como tierra Que hay que arar y sembrar Pídala al caer la tarde Que no lo vengan a pisar ¿Quién no escribió un poema? ¿Quién no escribió un poema? Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya ¿Quién no buscó ese recuerdo La barca en naufragar? Amores se van marchando Amén.